Gracias por estar acá. Veo que hay muchas amigas, muchos amigos. Agradezco a Sonia, a todo el equipo por la invitación. Y les quiero comentar que yo preparé cinco planas, en donde lo hice con mucho cariño. Estuve haciendo una sistematización de algunos temas que son centrales y que en este minuto están tensionando las temáticas y las problemáticas de género. Ya, contarles que voy a ir matizando mi lectura de mis cinco planas. Voy a, las pensé justamente bien acotadas para ocupar esos 30 minutos. Y lo voy a leer, lo voy a ir leyendo, lo voy a ir compartiendo con algunas imágenes. Sobre todo porque son 30 minutos, entonces no me quiero como dispersar. Así como, entonces por eso voy a hacer una mezcla entre lectura y algunas imágenes que voy a compartir. Así que les voy a pedir entonces que por favor escuchen atentamente, que tengan su cuaderno sobre la mesa, que vayan anotando sus preguntas, porque para mí son fundamentales las preguntas que vayan surgiendo, porque en esta presentación yo voy a tocar temáticas de género. Lo voy a hacer desde una perspectiva como general, pero después voy a hacer una bajada en todo lo que tienen que ver los aspectos educativos. Y ahí para tensiones, ¿verdad? Revisar algunos desafíos. Y finalmente terminar con algunas preguntas en este contexto de pandemia. Entonces eso les voy a pedir, que por favor tengan su cuaderno a mano, que vayan anotando sus preguntas. Porque además también la idea después como sistematizar, o sea, yo creo que lo más importante son las preguntas de ustedes. Siempre, cuando uno prepara algo y las personas preguntan, esas preguntas siempre tienen un trasfondo que yo creo que uno necesita seguir reflexionando. ¿Ya? Dicho eso, voy a pasar a compartir. Necesito, Sonia, que me dejen con más cuestiones. Por favor, para compartir. Bueno, ahora sí. Bueno, entonces hacemos que pongan los micrófonos en silencio. Sí, hay un micrófono que está fuerte. Agradecemos por favor por los micrófonos en silencio. Muchas gracias. Ya. Entonces, porque por ejemplo, no sé, en forma como de... Rodrigo, no sé si es posible silenciar los micrófonos. Tú desde tu lugar puedes silenciar los micrófonos. Por favor. ¿Ya? ¿Sí? ¿Parto nomás o Sonia? Dime tú. Sí, lo que pasa es que Rodrigo debe estar buscando cómo silenciar los micrófonos porque él es el administrador del Zoom. ¿Rodrigo? Ahí parece. Es que yo lo silencié. Ya, ok. Yo silencio a la persona. No quiero que eso ofenda, por favor. Pero lo tuve que silenciar. Ya, pues entonces vamos a partir. Vamos a partir. Entonces, esta es una ponencia que llamé Educación Higiene. ¿Ya? Entonces, voy a partir con una cita que me parece súper interesante. Y la voy a compartir. Dice, al inicio de 1872, el ministro conservador Abdón Cifuente dictó el muy polémico decreto sobre la libertad de exámenes para los colegios particulares. Que nada tenía que ver, por cierto, con las mujeres. Ya, la medida fue rápidamente derogada. El ministro cayó y con ello se puso fin a lo que quedaba de la función liberal conservadora para dar paso al gobierno de la alianza liberal. Sin embargo, en la corta vigencia del decreto sucedió algo inesperado. La directora de un colegio laico y particular, que ahí la pueden ver, se llama Antonia Tarragó, pidió a la universidad que sus alumnas fueran admitidas a rendir exámenes válidos de ingreso. En rigor, ninguna ley lo prohibía, sino que la cultura imperante lo suponía. El consejo universitario estuvo de acuerdo, pero en la resolución debía tomarle el ministro. Y finalmente, tres años después, y ante la insistencia de la demandante y de la profesora Isabel Lebrun, que también la pueden ver ahí, también directora de colegio, la solicitud fue aceptada. Finalmente, en 1877, Miguel Luis Amunátegui, como ministro del ramo, firmó el decreto que permitía el ingreso a las mujeres a la universidad. En la memoria ha quedado como un gran triunfo liberal, y por ello desde entonces se le ha llamado decreto Amunátegui, pero en rigor y justicia debería llamarse decreto Tarragó-Lebrun. Esta cita refleja la finalidad de las temáticas de género, dado que revela la participación de las mujeres en la conformación histórica de los estados nacionales, visibilizando su contribución a los procesos de transformación cultural. Y en particular, evidencia el compromiso social de dos directoras de colegio, que en su afán de ampliar las expectativas académicas de sus estudiantes, permitieron que, comillas, por primera vez las mujeres ingresaran a la educación superior. Ahora bien, si la Real Universidad de San Felipe fue fundada en Santiago en 1747, inició su actividad docente en 1758 y contaba de cinco facultades, teología, filosofía, derecho, medicina y matemática, tuvieron que pasar 119 años para que dos maestras visionarias generaran un cambio paradigmático en la mentalidad tradicional. En tal sentido, las perspectivas de género analizan la construcción cultural de la diferencia sexual, que está mediatizada por voluntades políticas, por legislaciones vigentes, relaciones sociales, expresiones genéricas e interacciones comunicativas entre mujeres y varones en el mundo de la vida. Esta red enmarca las aspiraciones académicas, los atributos diferenciadores, las experiencias identitarias u orientaciones sexuales que ellas y ellos expresan en la esfera pública y privada. Asimismo, la red en cuestión configura las relaciones de poder, que organizan la participación de las personas en las organizaciones, grupos y sectores de la sociedad, donde las temáticas y problemáticas de género varían de una cultura a otra, y sus criterios cambian generacionalmente o se transforman a través del tiempo. Por tanto, la construcción cultural de la diferencia sexual se evidencia en los índices de representación política, por ejemplo, de mujeres y varones en el mercado del trabajo, segregado o dividido por sexo, en la equidad e inequidad de género en los sistemas nacionales de educación, en la concesión o supresión de bienes materiales y simbólicos en los sistemas de parentesco, en los derechos hereditarios también, por ejemplo, de los núcleos familiares, en las discriminaciones sexistas de los sistemas de pensiones, solo por mencionar algunos aspectos relevantes. De manera que las relaciones de poder se expresan explícita e implícitamente en las instituciones sociales, políticas, legislativas, judiciales, educativas y familiares, cuya socialización de género visibiliza los roles, abro comillas, dignos de ser deseados, anhelados, ya, o añorados por la próxima generación de ciudadanas y ciudadanos. Esta maquinaria simbólica del sueño supone el consentimiento de aquellos sobre quienes se ejerce el poder. Maquinaria que será más efectiva, permanente y transversal si los grupos primarios y secundarios naturalizan, invisibilizan o extrapolan la diferencia biológica, sexual o anatómica a los distintos ámbitos, a los distintos espacios y ámbitos de acción. Asimismo, la socialización de género distingue las funciones intrínsecamente, comillas, femeninas o masculinas, ya sea atribuyéndoles una cierta legitimidad discursiva a su carácter reproductivo o productivo, endosándoles un cierto valor, estatus, prestigio, reconocimiento a sus condiciones materiales, existenciales, laborales, salariales, entre otros, o traspasándoles una carga, un oficio, un trabajo, una profesión, a veces no siempre apetecible o deseable. A nivel macro y micro, la dinámica del poder es una característica implícita y explícita en las relaciones sociales, políticas, educativas, familiares y de género. Consiguientemente, cada persona es parte de dicha dinámica cuando sostiene, ejerce o reproduce algún mecanismo de control y dominio en el ámbito de la vida cotidiana. Teniendo presente que, abro una comilla de Michel Foucault, allí donde hay más poder, también habrá mayor resistencia. En estas paradojas, ambigüedad y asimetría se enmarcan las necesidades sociales, expectativas académicas, oportunidades profesionales e intereses personales de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, quienes heredarán las lógicas de acción de sus grupos de referencia y cargarán con sus sueños, deseos, esperanzas e ilusiones por disposiciones testamentarias, legales o consuetudinarios. Justamente, las instituciones educativas son fundamentales en la construcción de aspiraciones académicas, atributos diferenciadores y experiencias identitarias en sus actores protagónicos, quienes establecen relaciones de poder intergenéricas entre mujeres y varones, como también intragenéricas entre mujeres y entre varones. Estas dinámicas normativas, y voy a abrir una cita al Ministerio de Educación, delimitan lo que se considera apropiado, permitido y valorado para cada sexto. Es decir, fortalecen ciertos conocimientos, habilidades y actitudes, ¿verdad?, en las y los estudiantes, incentivando o desincentivando el desarrollo de algunos campos disciplinares y ámbitos de acción por considerarlos adecuados, más adecuados o menos convenientes para ellos y ellas. Quienes además aprenden a estimar o desestimar sus propias competencias en ciertas áreas curriculares específicas, ya sea porque se sienten capaces o incapaces de hacer algo, o porque tienen la fuerza y voluntad para hacerlo. Por ello, resulta relevante examinar el material pedagógico de un curso virtual del CPIP dirigido a profesoras y profesores de ejercicio profesional en el área de orientación, que establece un cuadro comparativo entre niños y niñas de tercer año básico, ¿ya?, en el ámbito emocional y social. Este contenido curricular, ¿ya?, y aquí me gustaría que colocaran mucha atención, ¿verdad?, plantea que los niños manifiestan gran interés por los juegos de computador, deportes e ídolos deportivos, necesitan más espacio y movimiento para expresarse o pelear con sus pares, ¿ya?, les cuesta acatar normas y expresar sus sentimientos. A la par, señala que las niñas se interesan por, abro comillas, stickers y álbumes, ya cantantes e ídolos adolescentes. Y esto me llama mucho la atención, el texto dice, necesitan estar con amigas porque son menos independientes, o esta que en la frase del bronce, prefieren atraer la atención de los hombres como una nueva forma de autoexpresión. Son más tranquilas y expresan fácilmente sus sentimientos. Esta información fue catalogada de sexista en las redes sociales, por lo que la cartera ministerial publicó un comunicado oficial dando de baja dicho material y manifestando su compromiso con la igualdad de género e igualdad de oportunidades entre mujeres y varones. ¿Ya? En consecuencia, en consecuencia, los actores educativos participan explícita e implícitamente en la organización sociopolítica de las masculinidades y feminidades, hegemónicas, cómplices, subordinadas y marginales. Estoy ocupando la misma categoría de Conel a propósito de su artículo, citado en Valdez y Olavarría, cuyas dinámicas de poder y parámetros normativos se inscriben en doctrinas epistemológicas, teóricas, científicas, ideológicas o religiosas, que afirman categórica y unívocamente el sentido cultural y significado literal de saber ser mujer y saber ser varón. Así lo demuestra Cristeva Cabello en el libro Mayo Feminista, que se los recomiendo porque es buenísimo, La rebelión del patriarcado del año 2018. Cito, dice, que ahí ustedes pueden ver la cita, ¿no? De Cristeva Cabello. Una activista secundaria me comparte un certificado de convivencia escolar en su colegio de mujeres, donde calificaban el comportamiento de las estudiantes. Uno de los criterios de calificación es la formación ética y uno de sus ítems califica si la estudiante valora su calidad de mujer con actitudes femeninas. La calificación de la profesora fue generalmente, o sea, ella no alcanzaba el ideal que era siempre, es decir, esta adolescente no cumplía con ese compromiso ético hacia las formas femeninas. Este es el primer artículo del libro Mayo Feminista, La rebelión del patriarcado, en donde lo que hace Cristeva Cabello es analizar los temas de sexo, cuerpo y sexualidad en distintas instituciones educativas y ese primer artículo está lleno de relatos de chicas, de las y los estudiantes que son activistas y que participan en estos talleres de Yo, Mi Cuerpo, que es un proyecto muy interesante, se los recomiendo. Bueno, al respecto, la unidad de equidad de género del Ministerio de Educación procura incorporar las temáticas y problemáticas de género en las políticas y programas educativos a fin de, y abro comillas, del Ministerio avanzar en una educación pública de calidad inclusiva que permite el desarrollo integral y equitativo de las y los estudiantes. Se trata entonces de diseñar e implementar una educación no sexista. que valoren las competencias de ellas y ellos en los distintos niveles, asignaturas o áreas disciplinares, independientemente de su sexo, cuerpo, sexualidad, identidad de género, preferencia u orientación sexual. Este tipo de educación aborda, abro comillas, el papel, estoy citando un texto de investigación muy interesante que dice que este tipo de educación es lo que visibiliza el papel por ejemplo del androcentrismo en la ciencia, en el lenguaje, en la invisibilización de las mujeres en la historia, la interacción entre los sexos en el aula y los valores aprendidos. Tales desafíos suponen analizar los espacios de socialización de las instituciones educativas, los canales, por ejemplo, de comunicación de la comunidad o la paridad en la participación política y toma de decisiones de sus actores protagónicos, como también es necesario evaluar las condiciones para acceder a los cargos directivos y desempeñar las funciones docentes, examinando la pertinencia cultural de los manuales de convivencia o le llaman los manuales de civilidad, ¿verdad? En algunos contextos educativos y los marcadores de género que están muy presentes tanto en los reglamentos de conducta o en las formas de vestimenta o de los artefactos que uno se puede poner en el cuerpo, ¿ya? Eso queda muy detallado en el texto de Cristieva Cabello en Mayo Feminista, en ese libro, muy interesante, que uno podría decir, bueno, estamos en el 2020, ¿verdad? Pero en el 2020 se siguen colocando estos marcadores de género en estos manuales de civilidad que están ahí instalados en la institución educativa. Por lo demás, es fundamental observar críticamente los resultados de las evaluaciones nacionales e internacionales. Observar críticamente, por ejemplo, las pruebas SIMSE, PISA, TERCE, ¿verdad? Que evidencian una diferencia significativa en lenguaje y comunicación a favor de las mujeres o como dice PISA y TIMSS, ¿verdad? Advierten una distancia ostensible en matemáticas a favor de los varones. A la par, y esto es lo crítico, yo encuentro que SIMSE, PISA y TERCE muestran una progresiva profundización en las diferencias por razones de sexo y género, clase social y etnia rasa, ¿verdad? Una simetría que se va acentuando en la medida que las y los estudiantes avanzan en su trayectoria escolar, ¿verdad? O sea, en vez de disminuir la brecha, aumenta. ¿Ya? O sea, si medimos un cuarto básico en octavo y en segundo y en vez de que disminuya, resulta que en Chile tenemos la paradoja que aumenta, ¿ya? Y que además también al cruzarse con el tema de clase social, etnia, raza, ¿verdad? Eso de alguna forma se va constituyendo en el factor acumulativo de la discriminación. ¿Ya? Bueno, entonces, además, y este dato también es interesante, las mujeres obtienen los mejores resultados en educación básica y media, ¿ya? Eso es lo que nos dice la información disponible. Y los varones alcanzan los mayores puntajes en la prueba PSU, ¿ya? En tanto, en matemática, en ciencia y en historia. Es decir, ellos, y esto es un dato interesante, los varones en Chile sobrepasan los 550 puntos en la PSU conformando el 70% que supera los 750 puntos, ¿ya? En cambio, las mujeres mayoritariamente obtienen menos de 500 puntos. ¿Ya? Eh, en términos generales, ¿ya? Entonces, podríamos decir que los estereotipos adoptan un carácter simplista, convencional e inmutable, Y eso es lo peligroso del estereotipo. Visibilizando las representaciones, imágenes e ideas que comúnmente son aceptadas como verdad por las comunidades educativas. Y en particular, los estereotipos sexuales, esto es lo que nos dice el ministerio, ¿no? reflejan las creencias populares acerca de actividades, roles, rasgos, características o atributos que caracterizan y distinguen a las mujeres de los hombres, ¿ya? Y acá, por ejemplo, llama la atención, ¿ya? Y eso pasa en el contexto educativo. Bueno, y aquí, bueno, como profesora, ¿no? Lo puedo decir que llama la atención la alta masculinización en inspección general y dirección y la alta feminización en docencia de aula y equipo técnico pedagógico. Es decir, los cargos directivos son ocupados por varones, aunque haya una mayor dotación de mujeres en la institución educativa. Sobre los niveles de enseñanza, tenemos que educación parvularia y educación especial presentan una alta feminización. En cambio, educación media, técnico-profesional y educación media, científico-humanista marca una tendencia hacia la masculinización. Respecto a la asignatura, nos encontramos con que las profesoras mayoritariamente están en lenguaje, orientación, programa y proyectos sociales y confesión. En cambio, los profesores están en educación física, matemática, ciencia, tecnología, mecánica y electricidad. Eso es lo que advierten los datos. En otras palabras, la cultura impone valores androcéntricos, ¿ya? Cuando comparten la creencia que aquello realizado por los varones, héroes o próceres de la historia es sinónimo de lo realizado por la humanidad. O cuando los actores sociales consideran que lo masculino es el centro, el factor o el parámetro necesario para medir todas las cosas. Esta concepción ideológica promueve las condiciones de subordinación, menosprecio o discriminación hacia las mujeres por su sexo. Por tales razones, la educación no se existe interroga. ¿Por qué el orden masculino, por ejemplo, prescinde de cualquier justificación? ¿Por qué se impone como fuerza neutral, objetiva, normal, invisible e incuestionable? ¿Por qué esta visión ideológica se considera importante en sí misma, generando su propia legitimidad injustiva? Y estas preguntas salen del texto de Bourdieu que se llama La dominación masculina. En ese texto me inspiré justamente para elaborar estas preguntas. De este modo, las brechas de género visibilizan las diferencias cualitativamente sustantivas y estadísticamente significativas entre mujeres y varones con similares características sociodemográficas, tanto en sus posibilidades para ingresar, permanecer y egresar de las instituciones educativas como en sus resultados de aprendizaje en las distintas áreas disciplinarias. Según el Ministerio de Educación, tales diferencias persisten, ¿ah? En educación especial, en educación media, técnico, profesional y educación superior. ¿Ya? Solamente les voy a dar unos ratitos. En educación especial, esta modalidad atiende principalmente a los niños, casi más de un 60%, que a las niñas, ¿verdad? Que no alcanza a llegar al 40%, por lo que ellos presentan necesidades educativas especiales de forma permanente o transitoria en mayor proporción. En educación media, técnico, profesional, en esta modalidad predominan los varones por sobre, sobre todo en las áreas de industrial que llegan casi, sobrepasan el 80%, en agrícola que sobrepasan llegando a un 70% y el sector marítimo que también llega a casi un 70%. En cambio, las mujeres, ¿verdad? Que son la minoría en esta modalidad educativa, se concentran en las áreas técnicas casi en un 80%, comercial en un 64% y artístico en un 53%. Según la información disponible, esta modalidad presenta altos niveles de exerción por factores económicos, embarazo e ingreso al mundo laboral. Y también aquí un dato que, bueno, que no lo puse pero me gustaría como comentarlo rapidito, ¿verdad? Que tiene que ver con que también en este sector en la educación media, técnico, profesional también presenta como, porque ustedes saben que en la escuela se mide el índice de vulnerabilidad escolar y justamente esta modalidad es la que presenta también los mayores índices, ¿ya? O sea, por lo tanto tenemos jóvenes y los jóvenes, ¿verdad? Que también pertenecen a un grupo social, ¿verdad? Entonces, a mí me llama la atención, digamos, de que presenten altas tasas de exerción, justamente un sector que más necesita educación. Entonces, ahí habría que preguntarse cuáles son las políticas de acción afirmativa que están presentes en esa modalidad educativa. Y en educación superior, ¿ya? En esta modalidad se observa una alta feminización en las carreras de salud, diseño y ciencias sociales y una alta masculinización en ciencias y matemáticas. Paralelamente, en la educación superior técnico-profesional, las mujeres se concentran en secretariado, educación de párvulo, en enfermería y servicio social y los varones en construcción y obra, topografía, análisis de sistema electrónica y automotriz. Y aquí también es interesante porque hay un estudio que cruza justamente las carreras altamente feminizadas con las condiciones laborales. Y ahí es como que se da una doble o triple discriminación porque también son carreras que no tienen como el estatus social o no tienen el reconocimiento social y por lo tanto son como doblemente o triplemente castigadas porque no solo presentan los sueldos más bajos sino que también las condiciones son bastante precarias. ¿Ya? Desde esta perspectiva las y los educadores de párvulo y profesores de educación básica, educación media técnico profesional, educación media científico humanista y educación superior requieren una formación sensible en temáticas y problemáticas transversales. Las que por una parte muestran los sesgos sexista, clasista, racista, xenofóbico, homofóbico o transfóbico, ¿verdad? que es un fenómeno que ha estado ocurriendo mucho en este último tiempo, que subyacen en los contenidos curriculares, en las prácticas de enseñanza, en los procesos de aprendizaje, en las estrategias metodológicas, recursos didácticos, etcétera, hasta en los instrumentos de evaluación. Y por otra, evidencia en las relaciones asimétricas en las oportunidades otorgadas a niñas, niños, adolescentes y jóvenes durante su trayectoria formativa, ¿ya? Y aquí una simetría, ¿verdad? que perdura en el tiempo tal como lo manifiesta y ahí tenemos a Cecilia Richard, ¿verdad? En el libro El desafío de aprender, El desafío de enseñar relatos de una educación más justa, se mantienen las diferencias socioeconómicas por género, ¿ya? Porque en caso de contar con 18 años de estudio, los hombres perciben cerca de 1.800.000 pesos y las mujeres no superan el 1.100.000 pesos. Una mujer siendo universitaria gana en promedio 400.000 pesos menos que un hombre ya y si tiene un postítulo la cifra aumenta a 600.000 pesos. O sea, estamos hablando que el 45,4% de los hombres se especializa en ingeniería y tecnología mientras que solo un 10,9% de las mujeres se desempeñan en ese rubro. Por otra lado, ellas se concentran en el sector como la educación con un 21% o las ciencias económicas con un 25,3%. Los hombres en tanto lo hacen en un 7,9% y un 20,9% efectivamente en dicho sector. ¿Ya? Estas brechas miden la equidad ya del... Y aquí voy a ocupar digamos el planteamiento teórico de las ciencias de las ciencias de las ciencias. ¿No? No le tengas miedo. Estas brechas miden la equidad del Sistema Nacional de Educación cuyos principios están asociados a la justicia social, igualdad de oportunidad y reconocimiento de las diferencias colectivas individuales. La equidad entonces garantiza el respeto a los derechos humanos, ¿verdad? Una parte exige ocuparse de la diferencia cuando ésta se transforma en injusticia, desigualdad o discriminación, ¿verdad? O sea, cuando tenemos que la diferencia es igual a una injusticia social, ¿ya? Debido al diseño e implementación de políticas sociales, económicas, sanitarias o educativas. Y por otra, demanda hacerse cargo de las brechas derivadas de las condiciones de clase social, etnia, raza, sexo, género, para que las personas puedan realizar sus proyectos de vida, ¿ya? independientemente de su origen y condición. Ambos aspectos constituyen un imperativo ético que organiza la distribución de los recursos, bienes productivos y que son de garantizar por una parte los derechos humanos, pero por sobre todo el derecho a la educación. Verónica, ya. Por lo mismo que usted está hablando que... Por tanto, en este contexto de pandemia, ya... Verónica, por consiguiente... Verónica, un poquitito, Verónica, un poquitito, les agradezco por favor a las personas que se van incorporando que apaguen su micrófono. Por favor. Estoy dando una conversación... Verónica, tú puedes silenciar desde ahí, por favor. Yo lo estoy silenciando ahora. Perdón. Perdón, acabo de silenciar. No sé qué hacer esto, pero bueno. Ya. Entonces, y aquí estoy cerrando. Por consiguiente, la Agenda 2030 me parece pertinente sacar la colación y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, una oportunidad para América Latina y el Caribe, sobre todo que fue publicado en el año 2016 por la CEPAL y la Unidad de Equidad y Género del Ministerio de Educación, procuran garantizar la calidad, equidad e igualdad de oportunidades entre mujeres, entre varones, entre mujeres y varones, de forma que la próxima generación de ciudadanas y ciudadanos ingrese, permanezca y regrese de la institución educativa con las competencias necesarias para ejercer un empleo, trabajo y profesión u oficio. Por tanto, en este sentido, como por tanto en este contexto de pandemia, y estas son como las invitaciones que me gustaría hacerles en este momento, estas preguntas, o sea, por tanto, en este contexto de pandemia, ¿cómo podemos transformar, ¿no? ¿Cómo transformamos nuestros pensamientos, comentarios, prácticas sexistas, homofóbicas, clasistas y racistas, ¿verdad? Entendiendo de que vivimos en una cultura, y aquí me gustaría como quizás citar a Marta Lama como antropóloga, ¿verdad? Y nosotros somos sujetas y sujetos de cultura, ¿verdad? Entonces, como que yo decir, por ejemplo, yo estoy libre del flagelo, del clasismo, también es como algo que requiere ser mirado, ¿verdad? Porque somos, estamos dentro de una cultura, ¿verdad? Entonces, como decir, como, o sea, hemos crecido en un contexto discriminatorio, ¿verdad? Quizás en una discriminación que ahora se presenta porque ahora hay un discurso como que tenemos que saltar, el discurso políticamente correcto, ¿verdad? Pero de alguna forma también hay algo que habita en nosotros. Entonces, y en la medida que seamos más inconscientes de eso, entonces, estos comentarios, estas prácticas sexistas, homofóbicas, clasistas, racistas, como que se van como que tiñen, ¿no? Que también puede ser que tengamos ahí como frenados los comentarios, pero también tenemos pensamientos en esa línea. Entonces, aquí mi invitación es cómo logramos transformar, ¿verdad? Esta, esta, estas ideas. La segunda pregunta es cómo entendemos la objetividad en la construcción de conocimiento, ¿no? Cómo visibilizamos, por ejemplo, la variable clase social, etnia, raso, sexo, género, en nuestros proyectos de investigación, ¿ya? Porque lo que nos dice la evidencia es que de alguna forma estas variables condicionan, o sea, no solo generan el factor acumulativo de la discriminación, sino que también reproducen, ¿verdad?, ciertos patrones sexistas, ¿ya? O invisibilizan a sectores de la población, ¿verdad? Entendiendo como que, o hablamos de las mujeres, pero sabemos que no todas las mujeres son iguales, o hablamos de los varones, no son todos igual, porque no da lo mismo si nací en el campo, en la ciudad, no da lo mismo si soy de padre o madre, profesional o no, ¿verdad? no da lo mismo si soy afrodescendiente, no da lo mismo si provengo de una familia haitiana o venezolana migrante, no da lo mismo, ¿ya? Entonces son variables, ¿verdad?, que cómo las visibilizamos en nuestro quehacer, cómo empoderamos a las mujeres y varones para que sean lideresas y líderes democráticos y transformacionales, y cómo garantizamos la educación inclusiva, equitativa y de calidad en nuestra sala de clase. Ok, Sonia.